Devocional en audio 19 de abril. Cierra la puerta para abrir otras. Mateo 6.6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A Dios le agrada convertirse en deudor de la oración en secreto por medio de esta promesa. Cuando has cerrado la puerta de tu aposento y estás a solas con Dios, tienes la llave para abrir los aposentos del paraíso y entrar en la presencia del amor divino. En ese lugar, la puerta de tu corazón se cierra a todas las cosas vanas y mundanas, y puedes caminar entre los ángeles y pararte frente al trono de Dios. En ese lugar, el alma conversa con el ángel del pacto en la zarza ardiendo, tal como hizo Moisés. En ese lugar, Isaac está en el campo meditando y orando al Dios de su padre Abraham. Allí, Elías está bajo el árbol escuchando el susurro de la voz de Dios. Allí, Cristo se deleita en escuchar tu voz, porque la melodía de ella es dulce. Cuando un corazón roto o un espíritu herido derrama lágrimas de arrepentimiento como las corrientes que salieron de la roca golpeada por la vara de Moisés, éstas son hermosos prospectos a los ojos del cielo. Extrae visiones de los surcos de tu corazón. Deja que la oración se convierta en un misterio oculto de secretos divinos. Aquellos que tienen un corazón sincero se ocupan trabajando su corazón. Buscan mortificar el pecado, avivar la gracia y observar y resistir las tentaciones. Cuanto más conversa un creyente con su propio corazón, más entiende sus necesidades espirituales y más siente el gozo espiritual. Él obra para caminar delante de Dios, como alguien que está siempre a su vista, pero especialmente cuando se aproxima al trono de misericordia. Dios se deleita con las oraciones invisibles y toma mucho placer en las miradas secretas de un corazón santo. Cuando un alma santa está cercana a Dios en secreto, ¡qué contentamiento tiene! Ha echado fuera al mundo y se ha retirado a un lugar que nadie conoce. Está libre de las interrupciones y distracciones en la secreta presencia de Dios, en el lugar oculto del Altísimo y a la sombra del Todopoderoso. ¡Cuán seguro y bien se está allí! Traducido de un escrito por el autor puritano Samuel Lee. Que el Señor les bendiga.